Exploradores de Industrias Yo también puedo ser parte Buenas tardes compañero ¿Cómo estás? Buenas tardes Una consulta hermano Soy del Instituto Tecnológico Caranavi Ya Y estoy estudiando la cadera de electromecánica Y estoy viniendo a preguntar a la empresa Para ver si hay posibilidad de entrarles con pasantías Claro que sí Yo le acompaño con el encargado de mecánica Claro que sí ¿Cuál es tu nombre? Ronald Ronald, mucho gusto Ronald Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Sí ¿Cómo estás? En el centro al compañero Darío Que es el pasante que va a ingresar en tu área El ingeniero José Encargado de mantenimiento Tenía también un conocimiento que iba a venir a la empresa Un pasante, me estaban informando Entonces, sí justamente necesitamos un pasante Para el tema de mantenimiento Entonces, tenemos en diferentes áreas Para que le estemos dando una manito en su área Para alimentar su conocimiento en la parte profesional Mi nombre es José Apaz Usnayo Soy encargado de mantenimiento de acá De la empresa planta de cítricos Caranavi, EVA Mi profesión, soy electromecánico Entonces, hago los mantenimientos de acá de la empresa De todas las máquinas y equipos Bien, tenemos ya establecidas Plan de mantenimientos preventivas Y según a eso se hace el seguimiento de los mantenimientos Entonces, cada máquina y equipo Tiene asignada ya una fecha Lo llamamos la frecuencia Entonces, según a eso lo hacemos el mantenimiento Bueno, tenemos diferentes llamas Tenemos en la área de automación industrial Que prácticamente tenemos acá varios equipos ya automatizados Tenemos cámaras de refrigeración Para guardar los productos terminados Entonces, tenemos dos cámaras instaladas acá Luego tenemos una chiller también Que es igual en tema de refrigeración Luego tenemos máquinas envasadoras Ya con PLCs, HMIs Entonces, prácticamente ya hay iguales electrónicos Automatizadas también Solamente cambia la potencia Tenemos motores de mayor potencia y de menor potencia Según a lo que se quiere cada equipo Pero todos son de 380 voltios Aquí tenemos igual un motorcito Este es de 380 Este es un motoreductor mecánico Tenemos acá un instituto tecnológico superior Que tenemos la carrera de electromecánica acá en Caranavi Entonces, prácticamente pasan por acá los estudiantes Prácticamente del tercer año Y justamente nosotros les abrimos la puerta Trabajamos con ellos Prácticamente les damos todo lo que ellos requieren Entonces, siempre se les ha ayudado También se les enseña lo que nosotros podemos Y prácticamente ellos se van satisfechos Solamente invitarle a todos los futuros bachilleros PIS en el área de industrialización Porque es una carrera con mayor visión Para que ellos se sustenten Y puedan trabajar a lo futuro en diferentes empresas Y es así que el día de hoy les dimos a conocer La planta procesadora de cítricos Caranavi De la empresa boliviana de alimentos y derivados En todas sus etapas de producción Desde el acopio de materia prima Hasta obtener el producto terminado Como ser el néctar de frutas A partir de materia prima propia de la región A la vez les hacemos la invitación Para que puedan consumir nuestros productos Elaborados acá en planta Hasta otra oportunidad amigos Exploradores de Industrias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!